Yo creo que seguir haciendo las cosas de gran manera Seguir sumando los partidos Seguir ganándolos obviamente Y referente a Diego Pues obviamente nos duele porque Justo había tenido una lesión anteriormente En la Lace Cup también le tocó tener otra lesión Es un jugador muy importante Para nosotros, alguien que Destaca dentro de la cancha Esperemos que se recupere lo más pronto posible Y que pueda sumarnos al grupo Para eso me estoy preparando Para eso estoy trabajando Fue un mes pasadito Que me tocó estar fuera Obviamente los compañeros cuando les tocó Lo hicieron de gran forma Para eso me estoy preparando Para cuando me toque la oportunidad Volver a aprovecharla, volver a agarrarla Y poder sumar al grupo, poder hacerlo Dentro de la cancha, que es donde estoy feliz Y donde también disfruto mucho hacerlo Estamos yéndolo a un partido a la vez Estamos yendo paso a paso Creo que estamos siendo mesurados Como se debe ser Nos estamos creyendo ya campeones Por ir tan de buena manera Estamos yendo muy tranquilos Estamos siendo muy sinceros En lo que hay que trabajar En lo que hay que mejorar El equipo creo que está en un gran momento Y simplemente es seguir por ese camino Seguir mejorando todos los detallitos Para poder llegar de la mejor manera A este cierre de torneo Saber lo que hicimos en el torneo pasado No volverlo a hacer Ser muy centrados en lo que hay que hacer Y simplemente apretar Apretar para poder levantar la copa Para poder ser muy críticos También cuando nos toque Nos toque levantarnos de alguna De algún bachecito que nos pueda enfrentar Entonces creo que es el camino Y el equipo lo veo muy convencido para hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!